Ahí quedó, ahí quedó, todavía no quedó 100% acabada, pero hoy la vamos a pintar En cuanto la pintemos, vamos a poner el producto ahí y luego les enseño qué es el producto Ahí para que nos apoyen con él si gustan y si no, también no hay pedo Ahí quedó, en casa, de volada, pintadas, van a quedar bien chilas, ahí verán Ok, Squiddy, ¿qué vas a hacer? ¿Handy Dandy? ¿Asíste? ¿O Cameraman? A mí me hace un poco fácil, yo hago con painting ¿Si me ayudas a pintar? Ok, pues, entonces tú agarra, ¿qué quieres agarrar? ¿Sabes qué? Creo que... No, tú haces esto, yo hago de arriba para abajo Me tienes que pintar aquí, ok No, mira, tú agarra aquí, ok Adentro, ok ¿Vas a pintar o eres Cameraman? No me vuelves a agarrar la mano cuando estoy grabando, Squiddy No, 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 no Tú vas a hacer esto, ok No es que me tienes que agarrar aquí y tallarlo a los lados, yo voy a agarrar de arriba Ok Ok Y así acabamos rápido Together ¿Cómo? ¡Equipo Dinamita! ¿A poquito? Yo creo que tú eres inteligente, aparte puedes aprender todo ¿Ya ves? El otro día, yo no llevaba como poner, a encontrar los papis ¿Te acuerdas que son los papis? ¿Cómo estás? ¡Ya! Tú sí sabes, Squid ¿Cuál vas allá? Uy, ya, sí va, sí da el color casi igualito, ja Nomás que está más fresca la pintura, o sea, un poquito más clara Ahorita que se saque va a estar igualita Dí, u, pedí, sí, guacho Dí Ah, ¿qué es ese? Un tornillo, un screw Pues no me respetas, Squid Baja Te dije que hicieras algo, no dijiste eso Te pegué con un screw Es orgullo el que me brota Y esa manchita No la borra, ni, ni dio Diamante negro Este muchacho me llena de orgullo ¿Mmm? Ya casi ¿Dónde? Mira, primero es Fíjate que todo esté cubierto bien Las esquinas esas, ya ves, aquí era Te veo con la pinche tentación De que me quieres pegar con la brush Te veo Te veo que quieres Tú saliste de mi nuts Yo sé yo cuando quieres ser para estar Lo sospeché desde un principio Cártala, Squid Diamante negro Cártala, Squid Squid Una vez, una vez No, ni merga Ni merga, güey No es amargura Es orgullo el que me brota Y esa manchita ¿Cómo andas? Sí No, 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 espérate Busca Sí, busco Ya no hay ni uno ¿No crees? Ni uno, mira Mira, Squid Así dejas tu buckwack, Squid Dejamos que se seque For one hours Va Luego cardio Luego Creo que Vengo a stack the boxes Y Looks the same as over there, right? Mm-hmm ¿Veis, Squid? Cuando se hacen las cosas en familia ¿Cómo salen? Dos horas después All right Squid Y dije, aunque no podíamos ¡Qué buen servicio! Se hizo para Organizar aquí No tener tanto Desmadre aquí en un garage Y así El primer producto Entonces En el video inicial Vieron que agarré la La idea de esto De allá Esos ya estaban aquí en la casa Y agarramos la casa Entonces Nomás Respira ¿Tiene la idea? Y de volada Sale el rollo Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Y eso que no sé Imagínense si supiera Dejuele la fregada Sería ahí El Elon Musk Mexicano El Carlos Slim Pocho El AMLO Sobrino de Trump ¿Qué agradable sujeto? Mi papá en 1987 88 Empezó a cintas acuarias Así En su garage Mi mamá se mojaba Bien gacho Porque La sala estaba llena De cajas Y todo el pedo El comedor Era caja Pero ¿Cómo dice Lino? La crisis ¿La crisis de qué? Cuando no hay billetes para pagar Para rentar hogar Aquí de volada No solo Estaremos en el garage Tenemos un edificio machino Así empiezan todos Todos All right, guys So I built these little shelves With Squilly Guy and Johnny Kind of like those That were over there But I made these a little higher And I put the product right here Let's see if I built Some more back there If I built some more back there We could stack everything Along the walls Y ya no se hace No se ve tanto desorden Pero if you could see We only have these two little pallets right here I might be able to put these two pallets Right here Y ya Nomás queda lo del protein Los shakers are over there No te entendí ni ver No es inglés Bueno ¿Quién tiene hambre? Al día siguiente Squilly ¿Cómo quedó el hueque? ¿Ah? Uno a diez Diez Se ve muy sexy Así quedó Yo después de ver eso Como quedó bonito allá Y abrió este espacio de aquí Se nos ocurrió Como quackis Bueno brody Te asusto Te asusto Te asusto Hey Move that back Para no caernos ahorita Vamos a poner uno allá Uno a No sé cómo se diga ¿Cómo se dice Más producto aquí? Y luego arriba Y ya queda el espacio abierto Nivel Taladro y tornillos Y le damos Tornillos dos pulgadas El taladro Ok Y qué linda Mi suegra Está moviendo ella Todas las cajas Para acá Como trabajadora Esa señora Pero ahí Son 76 René Pónmelo ahí 76 Y 90 Ya mi mamá Ya nos vamos a ver aquí Anda Vámonos ¿Se le pone panita? Ya Si ya sabemos dónde están ¿Por qué no usamos anel, Dan? Porque Cuando usas clavos, papi El clavo es más difícil de sacar Y ya está Y cuando Cuando pones Los niños ¿Estás mejor? ¿Qué hija? Nunca vi Que hicieron Organizar una boda ¿Puedo ver aquí? Sí Sí Esto va a ser interesante aquí, Spilly Por la... Fridge No Porque mira Ya tenemos lo del frente Tenemos lo de atrás Tenemos que subir el palo aquí Oh Están pintando y haciendo shoves Sí, para poner el producto aquí ¿Vale, Martillo? Martillo Esa es una boda A ver Esa es una boda Quéisla Que salga Esa es una boda Esa es una boda La boda La boda La boda ¿Qué es el tránsito? ¿Qué es el tránsito de ti? Mi ¿Recuerdas? Los cosas fueron la peor ¿Cómo sudaba uno en el calor? No sé visitarlos Y estaba mi abuelita ahí sentada ¿Qué tiene abuela? Ya me quiero ir We'll stay talking about on camera So technically Yes Si esa cámara tiene 20 años, yo es vintage Entonces quieres mami street Uy, esa cámara ¿Tienes? Yo valdría mucho en un vintage Wow Yeah ma, ustedes son humanos No un... Camero Este muchacho me llena de orgullo Hola doña Ceynaida Si ¿Se acuerda de quién estábamos hablando el otro día? Gracias ¿De la muchacha esta? ¿La Emma? Oh si, si, si ¿Ya vio que la metieron a la cárcel? ¿Ya vio? Ay, a mi pobrecita ¿Verdad? Ay, no sé Que la alcanzaron Que me tocó Y luego Y luego Y luego que Que le van a dar tantos años O por vida también O por vida también A ver, yo no entendía eso ¿No? ¿Sí? Sí Que usted metía cosas aquí Pues es lo que ella dice ¿A dónde? Pues yo no sé Yo no sé Veo demasiadas series de narcotraficantes ¿Verdad, mami? Ay, cállate Ay, tengo miedo ¿Qué? 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 ¿Cómo se llamaremos? Pero no, y estoy diciendo que yo veo demasiadas series de narcotraficantes y se le meten cosas en la casa Ya porque Brenda andaba metiendo pistolas, cree que toda la gente es así, ¿Verdad? ¿Ya se enreda? Sí Sí, también Ya siete ¿Eh? Ya casi se le metió Ja Sí Uy, ¿No? Sí Creo que es siete Sí A ver, aquí Dani Sí Acá ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé ¿Cómo que no sabes? ¿Sentió algo crawling en tu arm este muchacho me llena de orgullo como pueden ver este ya salió ahorita lo pintamos vamos a una pintada para que quiera el mismo color Frito le damos una pintada una pasada voy a agocardio mientras hago agocardio se seca esto y ya cuando se seque este las cajas subimos las cajas pero pues teníamos dos ayudantes se descansa el caballo a los morros de volar ahorita están ejercitando los dedos ahí ya que lo del frente está ¡Suscríbete! 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 No, no, yo hago esto. Con las rodillas no es fácil, ¿verdad papi? Aguas. Agua. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Y a veces Dios se arrepiente De haberles dado dedos ¿Ya terminado? Bueno, tengo que hacer que seque eso Lo voy a agarrar Los twins Y poner eso hacia allá Unos momentos después Me dejó Me dejó Me dejó mi Ines Me dejó Me dejó grande Ok, vamos a poner esto así de arriba ¡Ey! ¡Dámete y squeeze! ¡Ey! ¡Ya te cambes! ¡Dónde se pone! ¡Dónde se pone! ¡Dónde se pone! ¿Ya se ha ido volando? ¿Ya se hacen las cosas? ¡Dónde se hace la idea? ¿Cree que soy el mejor yerno del mundo? ¡Fíjate! ¡Wow! ¡Ay! ¡No va, mamá! ¡Ahí quedó! ¡Gracias! ¿Cómo estaba aquí? ¿Cómo está? ¡No va, mamá! ¡Yup! ¡Awesome! ¡Incluso! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!